Qué indispensable que son las madres en la vida de cualquier ser humano Porque la madre es la que te trae el mundo, es la que te cuida, es la que te apaña La que te abraza cuando más lo necesita El padre también es piolazo, pero con la madre uno generalmente tiene otra relación Es más profunda Las madres son esas personas que siempre van a estar Cuando sos bebé, cuando sos un niño, cuando sos un adolescente, cuando sos grande, cuando sos viejo Las madres están siempre, o por teléfono, o presente, o en la cabeza de uno Las madres son esas personas en las que siempre pensamos cuando estamos por hacer alguna estupidez No, yo no lo voy a hacer porque mi hija se va en bola Las madres son esas personas a la única que no querés defrauda Porque generalmente las madres dan la vida por un hijo Generalmente las madres dejan su vida de lado, aunque eso no esté bien Para entregarle toda su vida a su hijo o a su hija Se postergan ellas por tu vida ¿Y qué hacemos generalmente cuando vamos creciendo? Cuando vamos creciendo, le empezamos a dejar de dar bola O por ahí sentimos que nos molestan, que te hablan por teléfono Que te hacen preguntas, que cómo está, que qué sentí, abrigate, pa, pa, pa Y nos están cuidando, eso es amor Tenés diferentes tipos de madres Tenés la mamá luchona, la que solita cría al hijo o a la hija Hace canaleta con los ovarios Hace de mamá y de papá al mismo tiempo Después tenés la mamá hincha huevo La que te caga pedo, la que te reta Pero vos sabés que hay un deje de amor detrás de esa cagadita pedo Y en la que viene y te dice Ahí está, tu planito preferido, tanto que te gusta Te hace el planito preferido, pero te caga pedo cuando te lo das Después está la apañadora La que nunca piensa que vos tenés la culpa de algo Siempre son tus compañeros, fue la profe, fue un vecino Pero vos nunca hiciste ni vos está La madre sobreprotectora La que no te deja crecer, avanzar solito Porque quieren que todo pase por ella Esa no sé si es tan buena Pero lo hace de corazón, sin querer La madre es esa persona que cuando vos salís a bailar No duermen toda la noche Según vos, siempre duermen un poquito igualmente La mamá es esa persona que cuando vos estás jugando al fútbol Y alguien te mete una pata o te caíste al piso Rompe el alambrado, entra, te cuida, te pregunta qué te pasó Y te da un vergüenza, un bárbaro ahí Las madres son esas personas que nunca en su vida Van a permitir que a vos te pase algo feo Y si te pasa algo feo, te van a abrazar Y te van a contener para que te sientas mejor Las madres son ese lugar al cual siempre querés volver Las mamás siempre están pendientes de lo que le pasa a un hijo o a una hija En dónde están, cómo se sienten Por eso siempre hay que valorarla y cuidarla mucho a la madre Si tenés la suerte de tenerla, abrázala y bésala Y si no, mirá al cielo y tirále un beso Feliz día a todas las madres ¡Feliz día vieja!